El pasado sábado 12 de agosto se llevó a cabo una pasarela cosplay gratuita en el Parque Hernando de Villafaña de Guasave, Sinaloa. El evento estuvo coordinado por el Instituto Municipal de la Juventud de Guasave y Amazing Fest. Fanáticos del anime, K-pop y cultura alternativa se reunieron en punto de las 5 de la tarde para disfrutar de un ambiente ameno y agradable, donde hubo varios concursos y sobre todo mucho cosplay. Imágenes de Joe McWack, reportando para Game Crew, Diana Gagiola. ¡Gracias!